Bien, en pocos minutos vamos a hacer contacto con nuestro primer invitado del día de hoy, porque la verdad que parece un lugar común, pero no parece viernes. No. ¿Cómo hay nota? ¿Tron está aquí en Doral? En Doral, sí. Ya está aquí. Bueno, vamos a seguir con la lectura, seguimos con nuestro servicio informativo de La Voz de América, y es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decepcionado por el pobre flujo comercial en la frontera con Venezuela, promete cerrar, bueno, más que prometer, ordenó, yo lo vi esta mañana. Aquí está el video. El video, vamos a verlo, lo vimos esta mañana con Miguelán, vamos a poner otra. Sí, bueno, hoy. Ah, bueno, ¿usted para qué me dice que tiene sonido? Ahí está. Millones de dólares en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? O sea, abrimos el puente, nos dimos la pena, corrimos el costo político, y la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. Y así vamos a construir la paz, así vamos a construir la prosperidad. Señor ministro del comercio, esas trochas se cierran porque se cierran. Aquí vamos es a otro camino, no que a unos vivos de aquí y de allá se le llenen los bolsillos y se enriquezcan. Aquí vamos es al camino a que el pueblo trabajador pueda tener un buen ingreso a partir de que crezcan las industrias de aquí y de allá. El presidente Petro dijo cosas muy ciertas, pero a mí lo que me sorprende es, señor presidente, descubrió usted el agua tibia. Usted no sabía que eso era lo que pasaba allí y qué es lo que pasa por esas trochas. Me recuerda tanto un personaje que hacía un programa que se llamaba Lo Presidente, todos los dominos, y eso insultaba, llamaba la atención a sus gobernadores, le daba órdenes a los ministros, y uno decía, y tú no sabes que eso está pasando, y tú no lo estás permitiendo. Ni seguro. Ah, dice él el costo político, ay, señora Costa. Eso sí me llamó poderosamente la atención. Se acabó esa luna de nieve. Tomamos la decisión con el costo político, porque él sabe que reanudar las relaciones con Maduro tenía su costo político. ¿Y usted no sabía que esa gente era así? ¿Usted que viene de un movimiento de izquierda, de guerrilla, ¿usted no sabía que hablar con esa gente era así? ¿Que esto podía pasar? Descubrió el agua tibia Gustavo Petro, señora Costa. Pero hay otro tema, que me lo apuntaba mi productora, y es que él habla de funcionarios de aquí y funcionarios de allá. Y a nosotros nos hablaron de... Uniformados, sí, es verdad. Y habló de la paz. ¿A quién se está refiriendo? De guerrillero del ELN, con uniformes de la Guardia Nacional Venezolana. Ah, pero espérate, es que tampoco sabías que le dan cobijo del lado venezolano. Es que aquí lo dijimos hasta el cansancio. ¿Qué va a pasar con esa guerrilla que estaba amparada por el régimen de Nicolás Maduro? Y lo dijo entre líneas. Así quieren que lleguemos a la paz. ¿Eso fue a quién fue? Salud, presidente. Presidente Petro, vale. Niño de pecho. Ah, pues, uno no puede brindar con el presidente. Él tiene café, yo tengo café y él tendrá lo que tendrá. Seguimos. Bueno, los guatemaltecos en Estados Unidos piden al Tribunal Supremo de su país, bueno, al Tribunal Supremo Electoral de su país, garantizar el derecho al voto en el exterior. Eso lo he visto yo en otro país, en otro pueblo y con otra diánsula. Y capaz que se lo dan, por supuesto. A nosotros es que nos van a dar como la guayabera. Por fuera. Guindando y por fuera. Bueno, a lo mejor usted está inscrita en el registro electoral afuera, ¿no? No, imagínese. Yo sí. Por ejemplo, en mi caso me leyó la mente, señora Costa. Usted no está inscrita. ¿Cómo hago yo, por ejemplo? No, pero como usted está legal en los Estados Unidos, usted puede ir hasta New Orleans y escribirse. El tema está en que esta gente buscó la trampoleta esta de decir, ¿cómo no pueden votar los venezolanos en el exterior que puedan demostrar la legalidad del país donde se encuentra? En Colombia están fregados porque en Colombia el presidente Duque legalizó a 2.8 millones de venezolanos, de los cuales por lo menos un millón y pico tienen derecho a voto. Ahí están legalitos. Y entonces, o sea, voy a New Orleans el mismo día de las votaciones. No, usted tendrá que inscribirse online o tendrá que ir hasta New Orleans a inscribirse. Y luego ir a votar. Y luego ir a votar. Como cuando yo fui, como decía en estos días, yo fui 16 horas de carretera y en la segunda elección cayó aquel trancazo de agua. Las hijas mías votaban por primera vez a esas mujeres, parecían unos pollitos. Tuvimos que ir para una tienda a comprarle ropa. Pero sí. Su primer voto, vota por Capriles. Papá, iban en ese camino y muere un camino. Transmitiré desde allá. Transmitiremos desde allá. Transmitiremos desde allá. No, vamos a lograr que podamos votar aquí. Lo dije en el programa hace dos programas atrás. Hay quienes se han ofrecido a proporcionar plataformas y fondos para la elección primaria y para que los venezolanos puedan votar en el exterior. Allá se lo rechazan. Con observación, para que no digan. Se puede venir, mire. Voy a decir, porque yo no sé si todavía es amigo mío. Mi amigo Cali Tortega, y para ese ahí al lado de la máquina. No me la pueden mandar a Tibisay. No, se están sancionadas, no puede. Ah, no puede venir. Eso sí es irreversible, Tibisay. Esa tendencia de tu sanción es totalmente irreversible. ¿Están sancionadas o te volván? Tienen que venir los que no están sancionados. ¿Y quién? ¿Quién? No sé. Pueden venir los que no estén sancionados. No viene nadie. Ah, la cava. La cava. No. Es verdad. No, porque aquí no va a poder, tú sabes, respirar profundo. No, él viene mucho para acá. Entra con su pasaporte italiano y tal. La cava. Eres el testigo del régimen aquí en Estados Unidos. Ven a Miami. Pues lo roban allá. Por venir a Cuida aquí, lo roban allá. Ah, es hablando de que estoy. ¿Héctor Rodríguez no está sancionado? No. Ay, no está. Es pesado. Es más pesado que un collar de ahora. Ese fue el famoso cuento. Cada vez que lo mencionen, yo lo digo. Que le digo a la gente, bueno, tampoco es que le vamos a dar educación para que ustedes se conviertan en escuario y después nos quieran tumbar. O sea, mientras más brutas la gente permanezca, mientras más ignorantes mejor, para que sigan dependiendo del chavismo. No, no, y no queremos que se superen. No queremos. ¿Para qué? Para que se metan al cuálico y nos tumben. Vamos a revisar el nuevo geral. Trump juega nueve hoyos y responde preguntas sobre De Santi en el torneo L.I.B. en su resort en Doral. Yo no sé si yo dije eso bien, señor. No, L.I.B. El número romano, vale. Ah. No, espérense. Ustedes van como el chiste del gallego. Sí, totalmente. El chiste del gallego que era presidente del Comité Olímpico empezó. Toma el conmigo. Toma el conmigo, de verdad. Miren, fíjense que hasta dudé y dije, eso no es así. No, vale, que está el número romano. Entonces le pasó como el tipo que va a leer. No conozco de golf y no sabía si era una nomenclatura exactamente. El presidente del Comité Olímpico va a leer el discurso y dice, oh, 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 y le dice que esos son los aros olímpicos, eso no se lee. Y le pasó a ti. Bueno, un error lo podemos cometer cualquiera. Bueno, le seguimos, pero le puse un poquito de sal a esta transición. Pero, pero por lo menos reconocí y dije, eso no está bien, pero bueno. Descubren una pitón birmana de 14 pies en un vecindario de la Florida. Para los que no saben es una culebra. Sí. Siguen las consecuencias para Kenji West ahora en Miami. El rapero acaba de ser demandado. Y el principal titular del nuevo general, este país europeo, permite a los cubanos entrar sin visa, pero esta puerta de Europa podría cerrarse. Por supuesto que dice ahí para que uno se mete y uno busque cuál es el país. Claro. Eso es lo que tiene el general el día de hoy. Él todavía se está riendo de mi número romano. El diario Las Américas, principal titular. Miami Beach, autoridades desalojan edificio inseguro. Más abajo leemos, a Maury Gutiérrez pide libertad para religiosos cubanos. Y ahí tienen fotografías de los religiosos y del cantante y compositor a Maury Gutiérrez. Lo último, Trump llama a votar por Bolsonaro este domingo, que se le sigue acercando a Lula. Sí, subió. Va a estar reñido eso. Creo que están como que en 43, 49. Bueno, no, no, esos son seis puntos. Yo había visto con cuatro puntos y medio. O sea, Bolsonaro a cuatro puntos y medio del malandro de Lula. Malandro, me vaya. Además, de hecho, la palabra malandro viene de Brasil para que se... Seguimos. La comisionada mentía para ver a un novio que tenía en una cárcel de ICE. Esto está genial. Para empezar, la tipa es súper atractiva, es una mujer muy linda. Y ella se hacía pasar, como en la pandemia no dejaban entrar en las cárceles a nadie, sino a los representantes legales, ella se hacía pasar por una paralegal que atendía al preso. Y ustedes la dejaban pasar. Y era para ver al novio. Más que novio, parece que era su amante. Pero usted se sabe ese chisme completo, vaya. No le voy a decir la verdad. Yo vi y yo dije, y esta mujer tan linda es comisionada, ¿de dónde? Y cuando entré, me enteré el chisme. Díaz Canel llama compatriota a empresarios cubanoamericanos. Esto ha despertado una roncha. ¿Cómo cambia? Pero espérense, esta historia está cambiando. Claro, es que se fue un grupo de cubanos estadounidenses, cubanos americanos. Fueron representantes de empresas a una reunión con Díaz Canel. Y eso el exilio cubano lo ha rechazado de manera absolutamente tajante. Es que veía yo a mi buena amiga, y siempre muy querida, Ninozka Pérez Castellón, hablando sobre el tema. Y entre ellos estaba yo a García, y ella decía, este tipo le ría a Mascanosa como le ría a Díaz Canel. Y entonces esto ha sido un escándalo. ¿Qué le parece? Eso es así como que nosotros estamos aquí y de pronto, pácata, agarra un grupo de empresarios aquí en Estados Unidos, venezolanos, y van a negociar con Nicolás Maduro. Vamos ahí, que Venezuela está próspera. Venezuela se arregló. Pero Juan González, lo único que le falta decir, dé mejor usted la información que tiene que dar. No se metan con la gente en la casa blanca. Obede mejor usted la información que tiene que decir. Mis queridos amigos, si usted conoce la aplicación, y hoy vamos a estar hablando de eso, la aplicación que le garantiza a usted que puede enviar dinero sin comisión, que puede recargar teléfonos celulares sin comisión, que puede hacer llamadas telefónicas gratis a 20 países, entre ellos a Colombia, o que puede llamar a otros países con tarifas verdaderamente competitivas, o que le permite tener una tarjeta de débito, que la aceptan en 55 mil cajeros automáticos y en varios países del mundo. Ahí lo tienen. Descargue la aplicación Majority Banca Móvil, todo en uno para latinos. Usted puede capturar ese código que aparece en su pantalla y le lleva directamente a nuestra aplicación. Pero más adelante vamos a tener como siempre de invitado a un representante de Majority y vamos a ahondar en todas las ventajas para que usted ahorre, hable y envíe con Majority.